Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, oye, pues aquí festejando este lanzamiento inseparable, cuéntanos un poquito. Pues nada, estoy muy contento, un minuto, sencillo, un cambio en el género del que estoy acostumbrado. Yo vengo de hacer pop y pues yo desde hace muchísimo, ya varios, como tres años, cuatro años, desde que empezó a salir Nathanael Cano y todo eso, yo llevo escuchando esta música de Los Corridos Tumbados. Es algo que, una música que me ha gustado muchísimo, se me hace muy, muy bonita. Es una música, no sé, algo tiene que me encanta y pues ahora vamos a tener, tengo la oportunidad de cantar en este género que ahora va a ser un trap tumbado. Es un género muy bonito que siempre me ha traído bastante y esta canción tan bonita que habla de cómo, pues ya no quieres ver a esa persona, ya te rompió el corazón y ahora ya la quieres mandar a volar para todos lados. Y es una canción con una temática muy padre, un trap tumbado muy chido también. Es lo que estamos escuchando de fondo, ¿no? Este género que nos mencionas. Esta justo es una canción que acabamos de grabar el viernes, que tenemos como ahorita poniendo unas cuantas canciones que van próximas a salir, para que se den una idea del género que voy a estar cantando próximamente, que va un poquito inclinado hacia el género tumbado. Sí, pero pues con esto entras al regional mexicano, ¿no? Este, también es un género que desde siempre has disfrutado. ¿Vale? El género, el regional mexicano. Sí, obvio. A mí la música mexicana siempre me ha encantado, siempre es algo que he disfrutado. Yo desde antes, creo que ese era 2000, siempre he escuchado a Cristian Nodal, todos ellos, ¿no? Estos intérpretes tan grandes de la música mexicana y ahora con los artistas que están saliendo de los correos tombados, Nata, Gabito, Peso Pluma, todos que son unos grandes y los admiro bastante. Y en este nuevo, bueno, en todas las canciones vamos a ver alguna colaboración. ¿Tienes alguna colaboración próxima? Justamente la próxima canción que vamos a sacar es una colaboración con mi compita Lucas Urquijo. Es un amigo que quiero muchísimo, que lo estuvimos hablando y dijimos, vamos a aventarnos una canción, una rola buenísima y ya próximamente la van a poder escuchar. Oye, bueno, pero aparte, ¿en el tema de telenovelas o proyectos de actuación? Pues sí, seguimos en el proceso de hacer castings. Obviamente ahorita estamos full enfocados en la música, ¿no? Estamos grabando bastantes canciones. Grabamos como tres canciones la semana pasada, entonces estamos activísimos en la música preparando el EP y preparando las canciones que van a salir. Pero obviamente seguimos haciendo casting y nos sigo preparando para próximamente poder tener algún proyecto de actuación. Luis, pero también vemos algo muy padre, ¿no? Que ahora se llama regional mexicano y dentro del regional mexicano muchas subdivisiones del género, pero con un look diferente al que nos tienen acostumbrados los cantantes del género, ¿no? Pues sí, a ver, es que normalmente, a ver, yo normalmente no me he visto, digo, para mí esto es tumbado, o sea, para mí esto es vestirme tumbado, ¿no? No, todavía como que siempre me ha gustado vestirme así, ¿no? Oversize, con pantalones guangos, con, no sé, tenis para hacer patineta o camisas así de oversize. Entonces es un estilo de ropa que siempre me ha gustado y pues se adapta muchísimo al tipo de ropa que usan los intérpretes de este género y me gusta muchísimo. Lo que sí es una realidad... Lo que sí es una realidad, Luis, es que sea el género que cante, ya sea pop, ya sea regional, pero siempre es Luis Arturo siendo Luis Arturo, ¿no? Sí, obvio, siempre me gusta mantener mi esencia, la esencia de mi voz. Ahorita pues ya la cantamos acá, más le metí más rasposo. Dije, vamos a intentar una manera de cantar y me gusta cantar como raspando la voz y es un estilo que se me hace muy padre, que siento que diferencia de varios géneros a los que he tenido oportunidad de cantar. Oye, Luis, vimos que eres muy amigo de Fer Corona, ¿no? ¿Te ha dado algún consejo, tip para este género, no? El Fer, el Fer que lo quiero muchísimo, nada, me ha dado muchísima suerte, me ha dado puros mensajes bonitos de que te quiero, bueno, dale con todo y la verdad que es una gran persona que quiero muchísimo y también respeto bastante. ¿Y tu público cómo ha tomado este cambio? ¿Qué te han dicho en las redes sociales o cuando te encuentran en persona? Lo han tomado demasiado bonito, me han apoyado desde el nivel número uno que yo les dije que iba a empezar a meterme a este género. Como que les estuve ahí como que con la duda un mes de que iba a cantar un género o que iba a cantar otro, hasta que ya sacamos la primicia de esta canción que ya, pues ahora sí que mañana ya van a poder escuchar y me han recibido, lo han aceptado de una manera increíble. Mis fans son muy leales y siempre les voy a estar muy agradecido por eso. Finalmente de mi parte me gustaría preguntarte cuál va a ser la dinámica, va a ser sencillo por sencillo, va a ser un EP, ¿cómo lo vas a manejar? Actualmente nos vamos a ir sencillo por sencillo, estamos preparando un EP, un álbum, obviamente no, pues para que próximamente lo puedan escuchar, pero actualmente mientras nos vamos a ir sencillo por sencillo para que la gente pues pueda ir disfrutando de varios géneros que traemos por ahí porque viene esta que tenemos electo atrás y viene próximamente, que es la canción con Lucas, entonces sin dejar de lado lo tumbado. La parte se escucha muy buena, como para la fiesta también. No, nosotros la traemos aquí para que anden en el party, de hecho cuando grabamos, creo que esta semana grabamos dos canciones más de este estilo electo, entonces la van a poder ver pronto. Suena muy bien. Y finalmente para todo el público que te sigue y pues que va a estar apoyándote en esta nueva etapa, ¿cómo te sientes de todos los mensajes de amor que te llegan? Me siento muy bonito, la verdad que es una motivación impresionante, es una caricia al alma, que te estén diciendo todos esos mensajes tan bonitos, esos mensajes de apoyo te motivan a seguir haciéndolo porque significa que la gente está disfrutando del proyecto que estás haciendo. Artur, como siempre muchas gracias y que sigan los éxitos. No hombre, muchas gracias, aquí nos andaremos viendo y disfruten de Inseparables, ya mañana disponible. Gracias. Gracias.